¡NOOOOOO! La orquesta de la infelicidad A la derecha, Shopping Center ¡Que el tipo se me metió en el camino! Ahí vamos Y vamos a guardar de vuelta porque no quiero que me vuelva a pasar lo mismo que me pasó hace un ratito A la miercoles tiramos esto Si, estoy prestando atención Si cae la miercoles todo Todo se sigue desmoronando, full ¡Sáqueme de aquí, se lo ruego! ¿Pero qué? ¿Qué piensas que soy Dios? Que apenas se rompe todo y yo también me caigo con todos los escombros ¿Y qué querés que te ayude a vos de alguna forma? ¿Cómo ves? ¡Imposible! ¡Oh, y ahí viene el bicho! ¡Es tu turno! ¡No, no! ¡Socorro! Es como el bicho de destino final, es como que le va tocando a uno y a otro y ni siquiera aparece, viste Bueno, a ver Un escritorio para llegar al... Sí, sí, obvio Usamos el escritorio Soltamos y saltamos No, pero saltá arriba del escritorio ¡Chabón! Nunca te subiste a un escritorio Listo ¡Pero chabón! ¡Oh, yo soy el tonto que el tipo! Ahí está No te electrocutes con la cosa esa Aunque no sé cómo voy a hacer porque es toda electricidad ¡Ah! ¡Ah! Tengo que romper el espino Casualmente justo está el... El transformador ahí, ¿no? Che, de fondo escucho como... Como ruido de bebé, ¿no? O sea, sonido de... Casión de cuna Pero... ¿Cómo? ¿Cómo hago? ¡Ah! ¡No, no, no! La pistola, ¿será? ¿Qué invento, hermano? ¿O será que tengo que ir por el estilo? ¡Ah! Capaz que tengo que agarrar acá, ¿no? Cerrar el... ¡No! ¡Recargué el arma! ¡No quería! ¡Ajá! Listo, murió un bebé acá Y acá lo que tenemos que hacer es activar esto Sigo apretando el cuadrado que tengo que apretar la X ¡Jate de joder! Listo Listo Listo, no saltes arriba del fuego porque te quemas ¡Eh! ¿Está bien? Yo sé que este se va a morir Ya lo sabemos todos, ¿no? Es como que... ¡Está bien! El sistema eléctrico de esta habitación está fundido El sistema eléctrico de esta habitación está fundido ¡Busquese algo para ver por dónde va la luz! Entonces tengo que usar iluminación, algo que se prenda a fuego Listo ¿Ven? ¿Ven? Es como que... Esto me ayuda a avanzar El tema cuando se termine de quemar, estamos al horno Porque el tipo se va a quemar, entonces va a tener que soltar Por eso avanzamos rápido, 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 rápido ¿Has visto esas fisuras también? ¡Dios! ¿Qué cojones son? ¡Uy! Me estoy quemando con la misma escalera que acabo de tirar ¡No, boludo! Ahora tengo que pegar un salto y no sé por qué dejé justo Justo la escalera ahí Listo No sé cómo llegué, hermano El juego me ayuda ahí, me parece ¿Soy Jack? ¿Soy Jack? ¿Necesita ayuda? No, soy Jack ¿Qué forma de...? Jack fue ¿Quién eres? ¿Qué has hecho con ella? Ahora es uno de mis huéspedes ¿Cómo lo fuiste tú? ¡Tú! ¡Mi hijo suelto! Seguimos ahí Listo, se guardó la partida Vamos, pasamos al siguiente nivel Continuar Me parece que suena jefe, eh Lo has olvidado Lo has olvidado No te preocupes Todavía tengo libre acceso a tu mente Ahora, dame mi piedra No tengo tu piedra Y aunque la tuviera ¡Jódete! ¡Jódete! Bueno, jefe Boss time Tiempo de jefe Bueno Esto es fácil Va a ser fácil Vamos a tener que agarrar a él Y pegarle Partirle la cabeza con algo Si, ahora si con esto ¡Pum! Aunque me parece que mejor Esto es débil con el fuego Tendría que... Pero no hay fuego en ningún lado Tengo la... La pistola, pero igual tampoco medio que no ayuda mucho Igual me parece que por algo no me da fuego Capaz que después Si habrá alguna brecha de algo Che, me está dando con todo No tengo para curarme tampoco Che, che! Mirá, mirá la trompada que medio Me pegó una piña pero me dañó la espalda ¿Cómo hizo? ¡No! ¡Dale, Carmi! ¡Dale, Carmi! ¡Dale, Carmi! ¡Dale! Este es que está bueno Este es que está mejor Vení que vengo con el... El bidón este Con el gas de... De combustión Tomá ¡Pum! Che, estoy complicado ¡Ugh! ¡Una espada, boludo! ¿Cómo no la vi? ¿Qué hace una espada acá? Pará, 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 pará Pará, pará, pará Uy, esa pelota Usa fuego para matar monstruos Sí, pero si no me da fuego, ¿cómo hago? Ajá Lo que no estaba buscando Voy a ponerlo con el fuego Con algún tipo de fuego o algo Pero agarrá esto, chabón Dale que se va a levantar ¡Dale que se levanta! ¡Levanta! A uno le gustó la otra silla Vamos con este Creo que quedó tumbada como que Listo Chao, mierda ¡Le ganamos! Le ganamos pero con costo-precio, o sea Miren lo herido que estoy por todos lados Chupilota Te voy a curar con algo Un mediquito o algo en el sitio urgente, che Un mediquito o algo en el sitio urgente, che Un mediquito o algo en el sitio urgente, che Y vamos a guardar la partid- ufff Yo voy a guardar acá por las dudas ¡Noooo! ¡Loco! ¡Era más difícil el salto que el jefe! ¡Ah, me lo guardo! Suscribite y dale a la campanita A ver si calculo bien el salto A ver si calculo bien el salto Pero, ¿a dónde salta el papá? Pero, es que, es que el chabón está todo de, 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 de Para, para, vamos a empezar Porque el tipo es muy... No sé que arreglaron bien Porque me acuerdo que este problema también lo tenía en la versión de PC Porque el tipo no, no sé que le pasa ¡Ay! ¡Ay! ¡Listo! Ese salto es re difícil, hermano ¿Y ahora qué? ¡Oh, esta puerta que no se va a abrir! ¡Vigilante! ¡Vigilante! ¡El vigilante no se murió! ¡Listo! ¿Y ahora quién es? ¡Jesús! ¡Ya era hora! ¡¿Qué diablos pasa?! Encima que te vengo a ayudarme! ¡Venís a criticar! ¡Venís a hablar con un cliente! ¡Vaya a saber! La verdad es que no recuerdo nada anterior a despertarme esta tarde Los policías se ponen todo Amnesia full ¡Los vampiros ahora! Seguramente estén muertos o peor ¿Algo más podría oírla? ¿Sabe? A las ratas no les importamos una mierda No he visto lo que ese hijo de perra le hace a la gente Vale, ya basta Aquí el único hijo de perra que veo Me cago en... ¿Qué son esas cosas? El equipo de rescate parece ser Sí, el equipo de rescate Si, esos son los zombies vampiros que viene a buscar ¿O onda que te asegues pelota en la vida real? ¿Se cae así el ascensor de una? Este tipo tiene cara de vampiro Se parece al de... Anoferatu Nunca me había dado cuenta Bueno, voy a intentar abrir la puerta del ascensor De alguna u otra forma ¿Qué es esta mierda? Un policía que se quiere morir No intentes aprovecharte de la situación No te hagas ilusiones Encima que te... Encima que le estoy ayudando No te lo imagines el de... ¿Qué han pasado aquí? El edificio parece Donato Listo, una linterna Vamos, al fin Recién ahora me da una linterna del juego Apaga la linterna Guárdala en el inventario No se que Lo primero que vamos a hacer es guardar Este juego tiene cada locura Y vamos a agarrar algunas que otras El juego está bueno, boludo Tiene cuarenta millones de bugs Pero está bueno Ya fue Oh, balas Creo que eran balas, no? Es una cuestión, es un juego que tienes que avanzar No es tanto de agarrar cosas Uy, los bichos Tengo que pegarle con la cosa esta Corte Auto apuntada Tecla Es un juego de Playstation Obviamente tienes que tirar poco Otro motor Listo Ojo que no me acuerdo mucho este juego Parece como que la tengo re clara Estuve practicando los controles un poco Pero nada más Acércate los cables Bueno, esto me mata Porque tenés que arrimar los cables Para generar electricidad Como se fuera tan fácil la situación El tipo ni siquiera usa guantes Aislante, nada Y acá vienen los bichos que Los hombres del edificio Son los porteros que se murieron Y ahora tengo que llevarlo a la piba Primero voy a agarrar esto Vamos a intentar llevarla con algo ¿Para qué? Vamos a ver Vamos a combinar esto ¡Ay! No tengo el encendedor, ¿no? Pucha Más adelante tengo un encendedor que está recopado Bueno, entonces vamos a combinar esto Con las balas Y vamos a usar Esto es re loco Tenés que poner ¿Vieron lo que hice? Tenés que poner ¡Ah! Tengo que conectar el favorito Bueno, esto te lo obliga el juego Tenés que conectar La botella de plástico explosiva Porque tira aceite Y ponérselo al tubo de las balas Para tener justamente balas Así que es re loco Igual yo no tengo más balas Así que tengo que recargar esto Así que Vamos a hacer una cosa Vamos a equipar esto Y vamos a equipar esto Vamos a conectarlo de vuelta Porque me parece ¡No! ¡No! ¿Qué hice? ¡Ay! Perdón Quería poner esto A las balas Toque cualquiera Voy a preparar para que se aparecen otros enemigos Ni más nada Ni más nada No sé qué corro No tengo que hacer Pará, hay que seguir a la mina A ver qué onda Ah, la mina está acá Tengo que abrir la puerta Puede ser cualquier orden Ahí está, loco Cuatro horas Dice todas las combinaciones que no eran Sí, dale Sí, dale, vamos Más bichos La conferencia Pua, miércoles Al tapiño Ese parece a Carly No puedo sentir tu miedo Tantas preguntas Ah, pero este era uno de los que me había secuestrado Mamón Mamón Únete a mí No más dolor No más miedo Solo tienes que morir Pues menudo negociador eres Dale, dale, dale Correte, mina ¿Dónde está el chavo? Acá Listo, ahora está Tanto despelote Tanto Ya está Ay, pero recargué el arma Tendré que haber recargado Porque si no es como que pierdo las balas Claro, está bien pensado Porque recarga Perdé las balas de la De la cosa esta Listo, y ahora Este cambio de primera persona A tercera persona Está muy bueno A mí la verdad que me copó Ojo, a mí el jugo me gustó Tiene alguno que otro bug Que te hacen reír Pero está bien pensado Uh, acá está el viejo ¿Cuánto me alegro de verte, Edward? Nos atacaron Logré zafarme de Crowley Esconderme aquí Pero volverá por la piedra Volverá Dios mío Pensé que no volvería A verte jamás Tranquilícese Está herido ¿Lo conoces? No, no lo creo Pero, claro Yo No me reconoce Soy Teofile Paddington Lo siento, Edward Con ese nombre El ritual causó tales estragos En tu mente Que hizo que perdieras Gran parte de tus recuerdos Crowley es el responsable De este caos Me obligó a recuperar la piedra Teofile, usted me conoce ¿Quién diablo soy? No tengo tiempo De contártelo todo Ahora que está suelto No tenemos más opción Que seguir la senda de la luz Y detenerlo antes De que engulla toda la ciudad Eh, ya os pondréis A recorzar viejos tiempos En otro momento ¿Vale? Esto no es seguro Vámonos Vámonos Primero vamos a guardar partida Y ahora Vámonos Esta traba Tengo que romper el vidrio Alto vidrio Ya está Mira a tu alrededor Como no tengo la llave Tienes que romper El coso este Y activarla Que diablos Oh, mierda Esto no puede estar pasando R2 Pisa el acelerador Listo Si quiere empezar a investigar Que había ahí Mejor de tener que escapar Uy, la mierda Esto es un asesinato Póngase los cinturones Tenemos que volver aquí Si queremos llegar a la salida Póngase los cinturones Y enciende apago los faroles Ah, con esto Claro, capaz que con los faroles Les puedo sacar vida A los bichos, ¿no? Porque son sensibles A todo lo que es luz Fuego, todo Y me pareció La Lone in the air 4 Dale Y si, como vas a hacer Como que si no No llega Tu estilo, no me queda otra Atropellar a todos los chabones Ah, bueno Se morono toda la miércoles Oh, ahora tengo que buscar La forma de poder seguir Vamos a guardar La partida No sé qué mierda No sé qué mierda Le tendré que hacer Pero tengo que buscar La forma de avanzar No, estaré bien Debemos ir al parque ¿Qué pasa con el parque? ¿Qué pasa con el parque? Claro, el tipo insiste Con ir al parque Y está hecho pilote Pronto lo sabrá Ya forma parte de esto No sé No se muestra Necesita la estancia Bueno, nos vamos curando Listo Chao Esto no ha acabado Todavía no Y todavía un 2% Casi nada Soltado Ya fue Y acá hay dos Hay balas Hay cosas Tengo seis balas En el cosa En el arma Así que está muy bien Tengo que hacer explotar Esto de alguna forma Para salir de aquí Listo Rompí Hice un hueco Explotás el auto Sí, pero después ¿Cómo avanzás? Roto los objetos De la mano derecha Y de la mano izquierda No sé qué corno Estoy haciendo Acá me van a atacar Cuarenta bichos Juntos hermano Yo por las dudas Voy a tener esto a mano Acá tendré que romper Esto Ah, hay un auto Del otro lado Justo Qué suerte Mata la cámara Que es como Parece Caster Se pasea Por todo el mapa Sí, sí La sed que tengo Que romperlo Enciende fuego A las planchas Enciende fuego A las planchas Vamos a hacer esto Y lo tiramos Enciende fuego A las planchas Ah, no Esto tenía que haber Prendido fuego Qué estúpido Hice cualquier cosa Dale Dale Pasa el fuego Listo Ahí está Uy, la conferencia El bicho este De miércoles Es mi turno No Dale Ahí está Ahí está Lo más que tenía El fuego Listo Ahora que tenemos Tres balas Bueno Algo es algo Parece que hay un botiquín O alguna cosa Acá Creo que no Ya puedes venir Es seguro He encontrado un taxi Ah, ahí hay un botiquín Un botiquín Un coso Esto es de Lo necesitaba Lo que quiero ver En la guantera Uy, la mina No me deja Vamos a poner Un poco de música Creo que ni funciona La música Anda todo mal Este juego Listo Buscar al viejo El viejo No estaba acá Vení, viejo Ah, no sé Ya fue Vamos, vamos Ah, no Acá era La puerta Yo no vi cualquiera Listo Ah, no El viejo Está dentro Del taxi ¿En qué momento Se te transportó Ahí dentro? Oh, ahí está Estas subidas Me cuestan En la vida real Imagínate Listo Salimos a la calle Por primera vez Conocemos la calle Y la calle es cruda Es salvaje Dios Parece que hayan bombardeado El hotel Uy, quedé pelota El bicho Empieza a destruir Todo ahora ¿Qué hace la gente Allá afuera? Se sabe que está Todo destruido Y que hay bichos Dando vuelta Uy, sonaste Flaco Uy, esta música Está buena Es el epicentro He desatado Un alma maligna Que lleva siglos Esperándole en casa De esto te he liberado La entidad Que estaba atrapado En la piedra Y ahora la quiere recuperar No es cierto ¿Qué pasa con la piedra? Hay un tipo Que está caminando Por ahí adelante Correte Que te voy a tropear Se acerca Para el parque Ya Vamos a guardar Porque sé que acá Se pudre Todo Espero que con los FPS Pueda manejar bien Es que arda Ah, la mira te va avisando Por cierto A la derecha Vamos a la derecha Uy ¿Y ahora qué? Ah Me hacen mierda Dijo En la canción ¿Qué onda? Sí, sí Me hacen pelota Acá La orquesta de la infelicidad Ah, qué quilombo Qué despelote Se te caen las casas En la cara Encima Ojo que ande Un poquito menos de FPS Me ayuda Que poder Más o menos Manejar No Un tipo Que se le prendió fuego El coche Por infeliz Si, dale izquierda Qué bueno Qué bueno me decir No sé por dónde agarro Y acá Sigo por acá Dale, mina ¿Qué hago? Sí, a la izquierda De esta parte Encima no te lo guardan Tenés que hacerlo todo De una Tipo juego de conducción ¿No la tenés Algo clara O sea, nada Creo que no tengo Nada clara De con un joystick Manejar Jamás jugué Ni por el speed Con un joystick Así que imagínense No Dale Dale Que se cae todo Uy, se cayó Un helicóptero A la mierda Y sí Si no hay otra opción Acá pedí un poco De su orden Acá te va la mierda Sobre todo Se te curra Atrabarte Dale A la derecha A la derecha A la derecha Shopping center Que, que, que Que el tipo Se me metió en el camino No sé Quién es ese ¿Quién lo está manejando? El malo Ese Me imaginaba Que era por acá No había otro camino No Uy, atravesé todo Hermano Las paredes No Yo lo había logrado Maldito threat Bueno Ahora Puse esta otra configuración A ver qué onda De recompiler Lo mandé a recompiler A SMJ Y esto lo mandé en auto Espero que el juego Se lo banque Nos salte más errores Ya estoy podrido De los crasheos Parece como que Se muerto Se arregla Y de golpe Vuelven los crasheos Esto parece más Un video de testing Del juego Que de 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 gameplay Que justo se cruzó El auto Acá está el taxi Infeliz Que justo se mete Hace lo mismo Que yo Creo que lo hice Con más calidad A la miércoles Necronómico Aguantenlo Necrómano Ahí está Ya está El viejo Se hizo pelota Es imposible Que se haya salvado Eso Carmi No sé Se ve de goma El chico Rápido Debemos llegar Al museo Antes de que logre Reunir un ejército Aún mayor Pará Bancá 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 un cacho No No Está bien Él está mal herido Y me voy a volver loca Eso era un puto día De la escala de Rister Mira No te pedí que nos acompañaras Ya que se iluminó El amuleto Tranquilícese Teo Baje el arma ¿De acuerdo? Eres el único Que puede parar esto Edward Estoy demasiado débil Tendrás que recorrer La senda de la luz Para eso te has estado Preparando Toda tu vida ¿Qué es la senda de la luz? ¿De qué está hablando? Talla de miércoles Toma la piedra Que has llevado Tanto tiempo Ahora es prácticamente Inocua Pero Aún tiene poder En las manos apropiadas Eres nuestra única salvación No pienso ser uno De tus títeres ¿Me oyes? Nos vemos en el museo Edward Sala 943 ¿Qué? Bueno El viejo estaba más loco Tanto despelote Para ayudarlo El tipo se termina Pateando Enfrente Enfrente de Edward Enfrente de la otra Tanto despelote Nos vemos a la cuatro Porque el tipo hace Que el alma va a ir Al museo ¿Me entiendes? Tanto lío Que despelote Guardado terminado Continúa Con crash Y todo Nada puede conmigo Sex, drugs, cocaine ¡Suscríbete!